A nivel nacional, en noviembre cuando asumimos la gestión gubernamental, este número había subido a mil cuatrocientos cuarenta y siete y actualmente contamos con dos mil quinientos setenta y tres camas UCI, no obstante ello, al igual que en el caso del oxígeno, este número es insuficiente aún y por eso, hacia fin de mes, vamos a sumar cuatrocientos cincuenta y ocho camas UCI adicionales. Lo ideal es que nadie requiera de una cama UCI, que podamos atacar a la pandemia en su fase inicial, ojalá no nos infectemos y por eso también hemos puesto mucho énfasis en las campañas de prevención, en el uso correcto de la mascarilla, en el evitar las aglomeraciones porque sabemos que son fuentes de contagio y en otro elemento fundamental, las vacunas. Como bien lo sabe la ciudadanía, cuando iniciamos la gestión gubernamental en el mes de noviembre del año pasado, no encontramos una sola vacuna y hoy ya podemos decirles que hemos asegurado cuarenta y ocho millones de dosis de vacunas y a pesar que este número será suficiente para cubrir la vacunación de la población adulta mayor de dieciocho años, seguimos negociando para obtener más vacunas porque queremos que todos los habitantes mayores de edad de nuestro país se encuentren vacunados a diciembre del dos mil veintiuno. No nos hemos detenido ni un solo instante y seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra gestión con esta fuerza y reitero que lo hacemos de la mano con el sector privado, con la sociedad civil, pero especialmente con los gobiernos regionales y locales sin cuya participación activa cualquier medida es insuficiente. Y por eso también en este momento en que estamos viendo cifras muy preocupantes, invocamos a que los gobiernos locales sigan fortaleciendo sus acciones de control de aforos, de control de aglomeraciones, de ordenamiento de aquellos puntos en los que se reúnen personas porque estos espacios son espacios de riesgo para todos. Pasaré a continuación a informarles sobre las decisiones que tomamos en el Consejo de Ministros realizado el día de ayer y que lamentablemente por un tema de agenda no pudimos realizar la conferencia de prensa como hubiéramos querido. Quiero compartir con ustedes que el día de ayer hemos aprobado una iniciativa legislativa muy importante para nuestro país, primero porque es producto de un trabajo concertado que agrupa al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, al Poder Judicial, a la Junta Nacional de Justicia, al Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. En conjunto formamos la iniciativa denominada Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y como tal aprobamos presentar al Congreso de la República el proyecto de ley que crea la Comisión Técnica Interinstitucional Permanente de Gobernanza de Datos e Interoperabilidad del Sistema de Justicia. La aprobación de este proyecto de ley marcó un hito en el proceso de reforma del sistema de justicia pues permitirá el fortalecimiento de las instituciones y la gobernabilidad de nuestro país mediante el impulso de la transformación digital en el sistema de justicia. Confiamos en que el Congreso de la República le dé atención prioritaria para contar pronto con esta Comisión Técnica Interinstitucional. Asimismo, el día de ayer en Consejo de Ministros se ha reportado que nuestro país ha cumplido un récord histórico de ejecución en materia de inversión pública y este fue el registrado en el primer trimestre del presente año alcanzando los seis mil novecientos un millones de soles. Esto significa que hemos esperado en cincuenta y dos por ciento la marca más alta existente que se había mantenido desde el año dos mil catorce y podemos decir que es el mejor inicio de trimestre desde entonces a la fecha. Por otro lado, hemos adoptado, hemos evaluado las medidas que venimos adoptando frente a la pandemia y hemos acordado extender las medidas vigentes frente a la pandemia hasta el domingo dieciocho de abril. Esto es muy importante porque hasta el momento hemos venido haciendo un ajuste a las medidas o una reevaluación de las medidas, si bien permanentemente cada quince días, cada dos semanas informábamos de la calificación de las provincias según nivel de riesgo. A partir de la fecha, haremos la calificación del nivel de riesgo a nivel provincial cada tres semanas. Por eso hemos extendido las medidas que están vigentes hasta el domingo dieciocho de abril. El hacer la calificación del nivel de riesgo a nivel provincial cada tres semanas nos permitirá tener mayor predictibilidad respecto a las medidas que vamos adoptando. Es decir, la sociedad va a conocer mejor que en un tiempo más prolongado se van a aprobar y se van a estar vigentes determinadas reglas. Y por otro lado, también nos va a permitir hacer ajustes en nuestro comportamiento, en las reglas que permiten el funcionamiento de los negocios o de los espacios donde se aglomeran personas para poder ir mejorando nuestros indicadores vinculados al nivel de riesgo. Finalmente, queremos recordar a la ciudadanía que este domingo once de abril podremos circular sin restricciones para ejercer nuestro derecho de sufragio. Y lo que conocemos como el toque de queda será a partir de las once de la noche, así que tendremos el tiempo suficiente para poder acudir a los centros de votación y emitir nuestro voto entre siete de la mañana y siete de la noche conforme lo ha previsto el sistema electoral. Reiteramos nuestro pedido de extremar los cuidados frente a la pandemia acatando los protocolos que ha aprobado la Oficina Nacional de Procesos Electorales acudiendo, por tanto, con la mascarilla, con el protector facial y siguiendo todas las pautas que la OMP nos ha venido dando durante todos estos días. El día de hoy se encuentra conmigo el ministro José Eliche, el ministro del Interior y el ministro de Salud, quienes nos van a dar algunos detalles adicionales en el caso del ministro del Interior, José Eliche, sobre la seguridad del proceso electoral. Doctor Eliche, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, casi buenas noches. Sí, la Policía Nacional, con la finalidad de garantizar la seguridad durante el proceso electoral del domingo 11 de abril próximo, va a desplegar alrededor de 96.000 efectivos a nivel nacional en las diferentes regiones, macroregiones y frentes policiales. Por supuesto, toda la fuerza policial va a estar a disposición, salvo aquellos que por razones de salud no puedan participar, para desarrollar además funciones adicionales, que son las normales, en las comisarías y otras unidades especializadas de la Policía Nacional en materia de orden público y seguridad pública. El despliegue en casi todas las circunscripciones territoriales donde la policía trabaja, va a contar con la participación o con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes van a tener como responsabilidad principal mantener el orden interior dentro de los locales de votación, mientras que la policía lo va a hacer externamente, pero en algunos lugares se van a intercambiar estos roles y en algunos lugares incluso solamente la policía va a estar a cargo de ambas, tanto del frente interno como del frente externo. Lo cierto es que Policía Nacional y Fuerzas Armadas juntos garantizan la seguridad en este día, garantizan la tranquilidad para que las personas puedan ejercer libremente y en paz con la tranquilidad suficiente y con la seguridad su derecho de sufragio o su derecho de participación política y de sufragio. Eso es. Muchas gracias, doctor Eliche. A continuación, el doctor Oscar Ugarte también nos dará algunas medidas importantes a tener en cuenta en el contexto precisamente de las elecciones del domingo. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes, señores y señoras periodistas. Buenas tardes, señores y señoras periodistas. No hay personas en cada mesa y no se produzcan las aglomeraciones o las colas que tradicionalmente se producían en elecciones anteriores. Pero a la vez, como todos sabemos ya, se ha ampliado el horario de votación. Recordemos que antes se votaba de ocho a cuatro, o sea, ocho horas en total. Ahora se vota de siete de la mañana a siete de la noche, es decir, doce horas. Se ha ampliado cuatro horas más justamente para garantizar que las personas lleguen y no se aglomeren y que se pueda guardar el distanciamiento social. Creo que es bien importante, y les solicitamos, señores y señoras periodistas, sugerir a la población que vaya en el horario que está establecido de la siguiente manera. Se recomienda que los adultos mayores, las gestantes, las personas con discapacidad vayan entre siete y nueve de la mañana. Pero esto se hace para justamente a los fines de evitar la congestión. Que además, y esto cualquier persona lo puede identificar, con el número, el dígito final de su DNI, los que tengan el número uno se recomienda que vayan de nueve a diez de la mañana, los que tienen el número dos, de diez a once, y así sucesivamente, de tal manera que sea mucho más ordenado, que no todos se aglomeren en las primeras horas o hacia el mediodía, sino que en las doce horas que van a funcionar las mesas electorales, puedan las personas circular adecuadamente, evitando la congestión, y por lo tanto, garantizando el distanciamiento social, y sobre todo, sin que haya la congestión a las cuales ya hemos hecho referencia, y que como sabemos, genera por lo general, la transmisión del virus. Además, por supuesto, tener todos los cuidados que ya han sido sugeridos, bueno, el uso de la mascarilla, sin duda, el llevar su lapicero de tinta azul, de preferencia, para que no se necesite usar el mismo lapicero por dos personas o más, y evitar en esas circunstancias que se pueda producir el contagio. Ya en las propias mesas les van a orientar cómo es el protocolo en el momento de la votación, y los miembros de mesa estarán también adecuadamente protegidos con equipo de protección personal, lo que garantizará que este acto que es multitudinario, sea, sin embargo, con todos los estándares de protección que se establecen a nivel internacional. Hay numerosas experiencias de elecciones en los últimos meses, y lo que se está haciendo en el Perú es aplicar las medidas más adecuadas, a partir de la experiencia en otros países, y estamos seguros que eso, con la participación ciudadana y la labor de difusión que ustedes como periodistas puedan hacer, este acto electoral, pese a ser multitudinario, no constituirá un riesgo mayor si se siguen estas medidas. Es esto lo que queremos recomendarles, y tenemos plena confianza de que este acto electoral, que además es el cumplimiento principal de la gestión del presidente Zagasti, hacer las elecciones será todo un éxito, y se podrán elegir a las nuevas autoridades del país. Gracias. Muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas. Empezamos con TV Perú, a cargo de Miguel Infantes. Gracias. Muy buenas tardes, ministros. Directamente la consulta viene sobre lo que ha mencionado esta mañana, ha reiterado la ex canciller Astete ante la comisión permanente respecto a la inoculación que ella tuvo, y directamente qué respuesta o qué opinión les merece toda esta información que se ha brindado por parte de la ex canciller a la comisión permanente. Bueno, en realidad no podría emitir ninguna opinión al respecto porque entiendo que todavía el proceso no ha concluido. Lo que sí puedo aprovechar la oportunidad es para reiterar a la opinión pública y a todos ustedes que el presidente Sagasti y yo nos enteramos de su irregular inoculación el día domingo, 14 de febrero, cuando nos presentó su carta de renuncia por esta razón precisamente, y nos hizo entrega de un documento que ella hizo público algún tiempo después, creo que fue una hora después, en el cual ella nos dijo directamente que narraba su verdad. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Mariel Pipa, de Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo están, ministro? Buenas tardes. Dos consultas muy breves. La primera es que hoy hemos visto una invasión, eso es para el ministro del Interior, en el Morro Solar, y no es la primera vez que vemos estas invasiones durante los últimos días y durante las últimas semanas. ¿Qué está ocurriendo? No hay un gobierno, no hay autoridades que controlen para que estas personas vayan a invadir los cerros, en este caso del Morro Solar. Y la segunda es para el ministro de Salud, que es respecto a la vacunación masiva territorial que se había anunciado para el 16 de abril. Se sabe que van a haber brigadas de vacunación, va a haber locales vacunatorios. ¿Qué se sabe? ¿En qué distrito se iniciaría esto? ¿De qué manera se haría? ¿Cómo los ciudadanos van a saber dónde acudir a votar, a vacunarse? Sí, hay autoridad. En una conferencia de prensa anterior, hace un par de horas, en el Ministerio del Interior, he exhortado a las personas que han invadido terrenos en la zona del Morro Solar para que se retiren de ellos. Los exhorto nuevamente, que se retiren de los terrenos que han invadido, de lo contrario, se aplicará la ley. Es decir, en cualquier momento, si continúan esa actitud, pues serán retirados de esos terrenos. Muchas gracias, perdón. Como ya lo anunció el presidente Zagasti, efectivamente, a partir de la próxima semana, empezaremos a aplicar la estrategia estrategia de vacunación a nivel y bajo la modalidad territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a pasar de la modalidad institucional en la cual se ha venido aplicando, por obvias razones, al personal de salud, al personal de la Policía Nacional, a los que están en primera fila, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas, se ha iniciado también a los bomberos. Eso es una... la mejor forma de llegar a ellos es obviamente a través de sus instituciones. Pero en la medida en que ya hemos pasado y este es un cambio en la programación de la vacunación a los adultos mayores, que el programa del anterior gobierno los ponía todavía en un segundo plano, la modalidad es territorial. Esto quiere decir en los distritos donde cada uno de ellos vive. Vamos a ubicarlos ahí, tenemos el padrón de RENIEC que identifica plenamente a todos. Recordemos que estamos vacunando a los... en primer lugar a los mayores de 80 años. Luego pasaremos a los de 70, 79 y así sucesivamente. Pero a los mayores de 80 años se les va a vacunar en centros que van a ser anunciados en los próximos días. No hemos querido interferir con toda la dinámica electoral, pero pasadas las elecciones vamos a informar porque a partir efectivamente del día 16, recordemos que la siguiente... el siguiente lote de vacunas de Pfizer, los 200 mil siguientes, llegan el próximo miércoles. Entonces, el jueves se reparte y a partir del viernes se va a vacunar a todos los adultos mayores de acuerdo a donde viven con centros de vacunación y se va a identificar por el DNI y el nombre donde le corresponde a cada quien. Sí, como decía, no hemos querido anunciar eso en esos días. Va a haber una conferencia de prensa especialmente para ese fin donde se va a anunciar este las listas, digamos, los padrones por cada distrito identificados y los centros de vacunación que le corresponde a cada quien que por el DNI también será claramente identificado e incluso los horarios que correspondan. Eso lo vamos a anunciar ampliamente y va a haber bastante información al respecto. Muchas gracias. Damos paso entonces a la República a cargo de Raúl Ebusquiza. Muy buenas tardes, ministros. Dos preguntas sumamente puntuales. La primera es acerca de la ley de evoluciones de la ONP que se había anulado. Entonces, el ministro de Economía anunció que hace dos meses ya se otorgaría pensiones proporcionales a los afiliados que no alcanzaron los 20 años de aporte. ¿Cuándo se concretaría esta medida? Y la segunda es acerca de la propuesta de fondos monetarios internacionales de entregar bonos de 2.760 soles a las familias más vulnerables del país para que de esta forma se pueda reducir la tasa de pobreza y dinamizar la economía. ¿Qué le parece esta propuesta? Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre el primer punto, efectivamente, el ministro de Economía anunció que estaban estudiando en el Ministerio de Economía cómo es que se podría encontrar una salida precisamente para aquella población que ya estaba a punto de cumplir con los años de servicio y no era sujeto de una pensión de jubilación. Todavía la propuesta no está terminada, pero tan pronto esté, lo anunciaremos, lo debatiremos primero en el Consejo de Ministros y lo anunciaremos públicamente. Respecto de la propuesta del Fondo Monetario Internacional, también estamos haciendo una evaluación, nos parece interesante el estudio, sin embargo, queremos recordar que todas las propuestas tienen que aplicarse en los contextos de las realidades económicas de cada país. Nosotros, en este momento de la pandemia, hemos podido hacer una combinación entre la atención de las líneas de prevención, atención, vacunación, pero además apoyo social y hemos otorgado a las familias un bono de 600 soles por el periodo de cuarentena que tuvimos bastante acotado. No obstante, lo vemos con, apreciamos que es una propuesta interesante, en este momento no hemos considerado aplicarle a nuestro país. Muchas gracias, ministros. Esas serían todas las preguntas. De repente, quieren dar un mensaje final, sí. Sí, muchísimas gracias más bien por su atención y simplemente recordarle a la población que una de las tareas de ese gobierno de transición y emergencia era garantizar a los organismos electorales los recursos necesarios, pero también el apoyo necesario para conducir unas elecciones limpias, libres, transparentes, con seguridad en términos integrales, seguridad en términos de protección de las personas, pero también con seguridad sanitaria. Vayamos el domingo a ejercer nuestros derechos ciudadanos utilizando nuestros mecanismos de protección personal, mascarilla, bien sujeta, sujetando, como dice el lema, nariz, boca y barbilla, cubriendo nariz, boca y barbilla, pero también respetando las reglas que nos ha puesto nuestro organismo que organiza precisamente las elecciones, la OMP, vayamos en los horarios que nos han convocado, tratemos de guardar las distancias que nos indican las autoridades y bueno, como es usual, informémonos también para tomar la mejor decisión que consideremos importante para nuestro país. Muchas gracias y hasta los próximos días. Bien, hasta aquí ha culminado la conferencia del Consejo de Ministros liderado por la Premier Violeta Bermúdez. Continuamos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!